El día de hoy vamos a aprender a rutear nuestros Pocos X4 Pro. Dicho esto, miren, aquí tengo lo que es mi Pocos X4 Pro. Decirte antes de empezar lo que es el tutorial, cuáles serían los requisitos para que lo puedas rutear. El primero e indispensable es que cuentes con una computadora para realizar lo que es el procedimiento. Segundo, que tu celular tenga lo que es el boobloader desbloqueado. Si no lo tienes desbloqueado, en la descripción te dejo el tutorial para que los puedas desbloquear. Y tercero y muy importante, te voy a compartir lo que sería que este root va a servir solo para los que tienen la versión global de momento. No hay un root para todas las versiones. Entonces, si tienes la versión de Pocos, la que dice 13.0.10, la que termina en miXM, es la que te va a estar sirviendo. Dichas esas aclaraciones, ¿qué vamos a estar necesitando? Pero, aparte de lo que te dije, bueno, en la computadora, este material que estás viendo aquí, te lo voy a dejar en la descripción, donde dice material necesario, vas a encontrar todo. Entonces, uno es las herramientas que vamos a estar utilizando, el otro es las herramientas ADB. Esto simplemente, ese Android verde, le haces un doble clic, como estás viendo ahora, le dices que sí a lo que te aparezca en pantalla. Y aquí vas a escribir Y, Enter, Y nuevamente, presionas Enter, esperas unos segunditos, Y, Enter, le vas a dar en Siguiente y en Finalizar. Lo que acabamos de hacer es instalar en la computadora las herramientas ADB y lo que nos va a permitir flashear lo que es el root en nuestros Pocos. Dicho esto, también te voy a dejar lo que es el archivito del Magiská. Ese lo copias, perdón, a lo que sería tu celular y lo instalas. Mira, yo tengo ya la aplicación instalada, aquí como estás viendo. Y como puedes ver, dice, instalado Magiská, dice no. No disponible. Entonces, de momento, solamente tengo instalado lo que es el APK, pero no está el celular ruteado, entre comillas. Entonces, para lo que es el proceso del root, va a ser bien fácil. Una vez que cumples con todos los requisitos, simplemente vas a reiniciar tu celular y vas a dejar presionado lo que es el volumen menos. No vas a soltar el volumen menos hasta que en pantalla veas lo que es el aviso de que estás en modo de Fastboot. Ahí como estás viendo, ya apareció en pantalla la palabra Fastboot. Significa que estamos bien. Entonces, una vez que estás así en modo de Fastboot, vas a ingresar a la carpetita que yo te dejé ya todo preparado. Hay un archivo ejecutable que se llama root. Ese es lo que va a hacer de forma automática flashear el root. Por si alguno tiene alguna duda, va aquí a editar el archivo y acá vienen los comandos que estamos utilizando. Eso, por si alguno tiene alguna duda, ahí los tiene. Entonces, simplemente doble clic en el archivo root. Esperamos a que esta ventanita se cierre. Ahí ya estaría ruteado nuestro poco y simplemente vamos a darle aquí en el archivo reiniciar reboot. Como estamos viendo ahora. Ves que le hice clic bien rápido y ya el poco se está reiniciando. Explicarte y hacerte la aclaración. Para quitar lo que es el root, vas a tener que volver a este video o al menos a utilizar los mismos archivos, esto que descargaste en esta carpeta. Ahora te voy a estar enseñando, una vez que encienda lo que es mi celular, cómo obviamente va a quedar ruteado y después te voy a estar enseñando a cómo quitar el root. Porque hay que quitarlo cuando llega una actualización del sistema, es necesario que lo quites. ¿Ok? Si no vas a tener problema cuando tenga la actualización, no va a actualizar la misma. Entonces, desbloqueamos el celular. Ahí me falló en la primera, pero bueno, ahí ya llegó. Esperamos unos segunditos a ver si la aplicación del Magiskat ya abre. A ver. Muy bien, ahí está abriendo. A veces tardan un poquitito en abrir, pero como acaba de iniciar lo que es el celular. Entonces dice, instalado sí la versión 24.3. Ya está perfecto. Ustedes pueden darle el uso que a ustedes les parezca mejor a lo que es el root. Imaginemos que llega una próxima actualización del sistema. Simplemente vas a venir aquí, le vas a dar en reiniciar, como estás viendo ahora. Si tenías alguna modificación importante en el sistema hecha con el Magiskat, te recomiendo que la reviertas. Y dejas presionado el volumen menos, ¿no? Cuando está reiniciando, como lo hice ahora mismo. Entonces esperamos unos segunditos. Cuando llega lo que es fastboot, vamos a volver a esta misma carpeta. Y hay un archivo que se llama No Root. Le vas a dar un doble clic. Ese va a dejar el celular tal como estaba antes. Para que no tengas ningún inconveniente. Y una vez que se flashea, le damos nuevamente en Reiniciar. Reboot. Perdón. Nuestro celular va a estar reiniciando. Y va a quedar obviamente sin el root. Ahora simplemente no edito el video. Para que tú puedas ver que sí está funcionando. Que no hay ningún tipo de truco. No he editado el video para que veas los tiempos de cargas exactos, ¿no? Entonces vamos a esperar ahí. Simplemente a que reinicie. Sé que puede ser un poquito tardado o tedioso esta parte del video. Pero es para que a ninguno le quede alguna duda sobre el funcionamiento del tutorial. Ya estamos casi en lo último. Ya está llegando ahí lo que es la pantalla de presentación. Muy bien. Acabamos de llegar. Vamos a desbloquear lo que es el celular. Y vamos a abrir la aplicación del Magiskat para que tú veas que no está ruteado. A veces va a tardar en abrir la primera vez. Como siempre. Miren. No disponible. Perfecto. Y como ves está el Wi-Fi funcionando. Porque si lo llegas a rutear alguna versión que no es. Te puedes quedar sin Wi-Fi o algún otro inconveniente. Ahora sí. Eso sería todo por este tutorial. Espero que te haya gustado. Si fue así, ayúdame con tu like. Es muy importante para mí. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Así YouTube te avisa cuando traigo más videos de este tipo. Obviamente relacionados con todo lo que sea el Poco. O algún otro celular que quizás te pueda estar interesando. No me queda más nada que decirte que. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye. Chau chau. Se cuidan. Bye bye.